El presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del Partido Revolucionario Institucional, Valente Alejandro Juárez García, señaló que en esta nueva administración se integra de forma permanente y en todos los programas del Instituto el tema de la paridad o equidad de género. Puntualizó que con la nueva reforma político-electoral, hombres y mujeres se encuentran en igualdad de oportunidades. Es por ello que todas las áreas abordarán profesionalmente en sus actividades y más en los procesos electorales. Asimismo, se buscarán fuera del partido a nuevos cuadros a fin de capacitarlos constantemente, puntualizó. Es precisamente para abordar profesionalmente el enfoque, no nada más que vamos a darle a nuestras actividades, sino a todo el desarrollo que viene con el trabajo del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político que se empatan, no obviamente los procesos electorales que vienen, pero también necesitamos buscar afuera del partido todos aquellos cuadros valiosos que sin estar integrados directamente o afiliados a un instituto político puedan pertenecer a este nuevo PRI que precisamente trata de detonar todos los valores más importantes de una persona enfocados en la vida política pública y pública del Estado. Dijo que todos los programas del Instituto tendrán su enfoque de paridad de género para darle la misma oportunidad a hombres y mujeres. Respecto a los conflictos sociales por los que atraviesa la entidad, así como la trifulca en el Congreso del Estado y el conflicto por el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, puntualizó que prefiere ser responsable en este tipo de comentarios, ya que está enfocado a dirigir la política interna del partido, específicamente del Instituto. Son conflictos que debemos de afrontar todos como ciudadanos, más de un posicionamiento político siempre hemos sido respetuosos en cada uno de los eventos, eventualidades que han sucedido, pero en este caso como soy también o somos también responsables de cada uno de los comentarios que hacemos, no nada más al interior sino al exterior, a nosotros nos toca orientar la política interna del partido y es a lo que vamos, profesional cuadros, profesionalizar cuadros que dirijan a este instituto político, como lo está haciendo el licenciado Héctor Anwar, como lo está haciendo la licenciada Elisa Costa, hacia un partido de identidad. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.